¿Escuchamos? A ver, ayer debutó Silvia Luna como cantante junto a su pareja, el polaco, y lo hizo de esta manera. ¿Hoy debutás como cantante? Hoy debuto, sí. Por lo menos me queda algo ahí pendiente por debutar. Algo es algo. Nos vamos a divertir. ¿Cantas bien? Me defiendo, sí, una cara dura. ¿Estudiaste? Sí, he estudiado, cuando era más chica. ¿Tenés oído o no? Y un poquito con la música estoy, así que eso ayuda. Han hecho un tema juntos también, es el rey de la movida tropical, sus temas son de los más bailados. ¿Cómo se llama el tema, Silvina? Se llama Escapémonos, es un tema romántico, una cumbia romántica. Es un cover que nos gusta mucho a nosotros porque ya estaba haciendo Polino, que estábamos choreando. Mirá Polino, mirá los gestos de Polino, hace gestos de que está choreando Polino. Mirá, mirá, mirá el gesto que hace Polino ahora. ¿Qué hará el jurado cuando escuche cantar a Silvina Luna? Escapémonos, tan lejos de aquí, distantes de todo. ¡Ahí va! En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos, escondámonos de la multitud, del absurdo día a día. Y la papita y moria, ¿eh? Todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y dice... Para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo. Mirá, Ángel, no se mueve, ¿eh? Mira fijo el monitor. Y estos miedos que nos quedan del pasado. Moria, Pampita, bailan. Y Polino, serio, los mira los dos. Se tapa los oídos, Polino. Se tapa los oídos cuando canta Silvina. ¿Qué? Del que podrán decir donde durmamos, abrazados. Y si entonces nos sorprende el amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos. Y vamos con la paz. Lo único que les pido es que no canten más juntos. Y tu cara, así, vos mirabas para el monitor, Polino así rezando. ¿No te gusta cómo canta Silvina? Quiero a los dos, pero ya Nisar López se debe estar queriendo matar. Queremos ver qué te pareció la performance de Silvina con el polaco cantando. Rara. Como un Pimpinela que venía de una gripe. Pimpinela con gripe A. La matás, los matás. No me gustó la canción, no me gustó lo que hicieron. Y la verdad que sí, la química que tienen en la cama es la química para cantar. No me gustó nada. Claro, ella se está lanzando como cantante acá en la... Y bueno, ella pasó de ser DJ a cantar. No, 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 no. La verdad que la chica es divina, el chico es divino, pero chicos, separen las carreras. ¿Te gustó cómo cantó Silvina y el polaco? ¿Te gustó cómo cantaron? No, yo soy fan de Karina la princesita. En la movida tropical está Lía, La Bomba y Karina. ¿El resto? Pero, ¿y de hombres? Rodrigo, que ya no está entre nosotros. Walter Olmo, que ya no está entre nosotros. También, así, Daniel Agostini, la ventanita. ¿Y el polaco? ¿En qué rango? También está la gente que tiene mucho hit. Bueno, el polaco deja de llorar también, que lo escuchamos todo el tiempo. ¿Y qué otro? ¿Tiene uno solo? Yo escucho uno solo. Pará, y pasó. Silvina de ser DJ a cantante. La vida de Silvina es algo de lo que puedo, ¿viste? Lo que salió de la hermana fue haciendo lo que pudo. El meneíto a cantar como Mark Anthony, ¿no? Y Jennifer López. Sí, muy Jennifer estaba. Sobre todo muy Jennifer. Qué provocación, Nana, de Polino, gritar, me gusta Karina, aguante Karina, cuando está cantando el polaco. Está bravo Polino, ¿no? De parte no le gustó nada. Sí, todo bravo. Hay que tener en cuenta con el antecedente de la pelea entre ellos, digamos. La del polaco contra Polino, y Polino también, metiéndose con Silvina. Fue difícil. Igual la posta la dio Moria, ¿no? Sí, igual después le pidió disculpas. ¿Cómo? La posta la dio Moria, se paran las carreras. Sí. Parece que... No, pero algo peor le dijo Marcia, le dijo como que cuando estaban juntos, que no se deje llevar por el estar con otra persona, que la otra persona no te limite en la carrera, que no te marque el camino, que no te... Eso por la bailarina. Por la bailarina, pero también por la, digo, por todo. Está bien, la bailarina es cultural. A ver, Moria no dice las cosas inocentemente.